hola chicos bienvenidos a un nuevo video vamos a ver que hay de nuevo en el servidor a ver vamos a reclamar por este nuevo McLaren la nueva colaboración de Garena con McLaren a ver que es la que hay vale vamos a ver que de nuevo vamos a sacar reclamamos esto nada cerremos no cerremos pues vaya ese movimiento no lo hacía el personaje con katana siempre la mantenía quieta en otro lugar a ver que hay acá que hay de nuevo hay un nuevo personaje que se llama Kipay y dice al disparar mientras se mueve la velocidad del movimiento aumenta un total presión aumenta en 10% vale al respecto a ver lo de mascotas que hay de nuevo no hay nada nuevo sigue igual no no hay nada nuevo vale vamos a ver volvamos a ver el lugar de las salas es así que normal invasión de salas ya no sale burlado como antes con esos 00 ya sale de una de la sala la sala vamos que sea la sala a ver no sigue esto sigue igual y supongo que el modo de juegos igual eso no ha cambiado en liga sigue igual salas también dice iba vale vamos un rético a entrenamiento y ya tenemos el McLaren ya hemos recalado por el McLaren vamos por el momento entrenamiento veamos que de nuevo primero las armas ya se supone que tiene que estar la UCI a ver si la UCI veanla bonita aquí más de nuevo aquí las armas largas no hay un arma escuro bueno vamos otra probamos no hay nada no hay eso vamos a ver qué es esto vaya como es suena vale ¿vale? no veo nada en el que nada 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 a ver 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 no tampoco tampoco pues lo mismo la música que me se me escopetas no vale en este escudo a la mira 27 ya mucho rojo veamos vamos a ir a combatear la zona de combateamos que hay de nuevo esto sigue igual y ya me empezaron a disparar vale en el casco otro 23 de una la cabeza siempre vale vale el tablero Esto es nuevo, esto no está, vale, 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 está bonito, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver otra cosa a ver, vamos a poner el coche, el coche una es de primeras, una es de nuevo, vamos a probar el coche, vamos a buscar a ver como era acá, a ver que hay de nuevo aquí, primero de todo, este ingreso acá hay mucha gente, vamos a ver que hay aquí, que es esto, vale, 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 estamos en el globo, esto es de combate, vale, bonito, bonito, está, tranquilo, si, está, está bien, está bien, puede ser en la zona de entrenamiento y eso, y tu conversación, está bien, en la zona social, a ver que hay de nuevo acá, vamos a botarnos, que más encontramos, yo creo que deberíamos ir a probar el coche, a ver, uy, que laguía, vamos, vamos, a ver que, ahí se vuelven, que son, vamos a ver eso, vale, vámonos, estamos acá, estamos acá, lo primero que encontramos es este carro chocón, carrito chocón, vale, ya está, ya está, ya está, no puedo curar si tiene este carro acá, vale la pena, vamos, dar una vuelta rápidamente, a ver, no levantamos el coche, a ver, se va a ver, vamos a ver si vamos y vamos, otro coche vamos a probar este, que es el McLaren con doble velocidad, vale, está bonito, esto es como si fuera el nitro, que salen luces al frente, a la acelerar, está increíble, la verdad, la verdad, está muy bonito McLaren se bucio, Verena también, esto está bien, realmente es una coloración muy buena y sobre todo este coche, no veo ningún buco con este coche, está bien, está bonito la verdad está bonito, está bonito el coche vamos a ver que, la verdad, no le siento la doble velocidad, es lo único que me parece raro, como si hubieran nerviado también los coches, no sé por qué, pero este coche es el deber, realmente, debería correr más que los demás, por el doble velocidad que tiene pero no sé qué pasa, no le siento el doble velocidad se va a subir, se subió, vamos a darle un paseo, vamos vamos vale curva no, no, papá, el mero toretto, el mero toretto, el mero toretto, me prefiré para que vamos a darle una vuelta al coche a ver cómo es, a ver cómo es, vea realmente si está bien la textura, vean, el coche está increíble la verdad, y además un color sapote vale, estoy entrando en una partida en clásico, ya que me dijeron ustedes que en, en clasificatoria o en, solo el, aquí esta parte del, donde no reaparece el comienzo están unos trajes, veamos, probar, oh estos son unos trajes nuevos, este es un dragón este que es, un tigre, supongo, veamos este traje, este, que sale, no aplica, ah, solo para mover, esto es, una tortuga, vale, vale, la verdad, la verdad, esos trajes me gustaron, están muy, muy, pero muy bacanos, vamos a ver qué espacio tiene este pedazo del lobby, este lobby creo que está más grande que el de la temporada pasada, vamos a ver, entremos a partida, a ver qué, está cargando, esperemos Battle Royale, el estilo de la batalla mmm, salió una voz, salió una voz, salió una voz, la verdad, la verdad, me gustó, me gustó, está, está chévere, está chévere, veamos acá, supuestamente, en la actualización, disque en bermuda, remasterizada, va a haber más loot de lo normal, entonces, vamos a ver si es verdad, a ver que nos encontramos de primeras, rápidamente, a ver si encontramos rápido, vamos a ver, vamos a ver, caigamos rápido, caigamos rápido, esto es clásico, así que, pues, da igual si me matan o no, a ver, va a haber, una Max7, una G18, encontramos, vale, encontramos mochila, pared, encontramos dos tiros, vale, ya encontré, en serio, cómo vieron esa parinzana, eh, F40, a ver, me estoy extrayendo mucho, vamos a ver, no puedo cruzar, saltamos, a ver, vamos, vamos, otra pared, otra pared, botiquines, vale, vamos bien, vale, chicos, vamos a ver acá en dos cuadras, a ver que hay de nuevo, a ver las que cargue esto, vale, supuestamente, en dos cuadras, hay, o sea, lo que uno activa las voces de que, vamos, vamos, el mismo juego lo pronuncia, vamos a comprar esto, rápidamente, vamos a ver aquí las conversaciones, sígueme, sígueme, vale, esto sí, esto me gusta, esto me gusta, esto me gusta, esto me gusta, vale, 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 esto me gusta, la verdad me gusta, me gusta mucho, esto está, está bien cuando llegue a fallar el micrófono, la comunicación, vale, chicos, no siento mal, los dejo con esta partida, disfrútenla. mira, vamos, podría pasar, gracias, para recibir la online la escena, ¡Gracias! 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 Ahorra algo de dinero. Permanezcan juntos. ¡Gracias! 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 vale chicos no siendo mayor habiendo probado todo lo que viene en el observador lo del mclaren los cuadras clásico el entrenamiento el lobby todo pues espero les haya gustado el vídeo se suscriban comenten dejen su like y que sigan apoyándome amores chao chao